Listo, faltan, pues... Este coche se vale ¿Cuál es tu micrófono? ¿Cuál es tu micrófono? Recuerden dejar la sub, el like y eso Meta de 80 likes Mi cual está por acá, si la cubas piola ¿El micrófono es el HyperX Quadcast? Ok Ok Tienda rápida y ya Bueno ¡Hala, mierda! ¡Alto! ¡Alta tienda, ok! ¡Tenemos de regreso a esta! ¡Ey, que se hace a Redondo! Gracias por la membresía, loco Un capo, no me sirve A la Muna más hermosa del juego La Pez Princesa Felicity 1800, es un lote Viene con sus alitas de Tinkerbell Ok, muy chiquitas Espalda de hombre, ok, no Bueno Qué bonito Ahí baja, repito Varita Acuática Bué Uga Marina Real Zucamu Alta Cevichería Sí Dijiste de regreso Lo siento Nueva skin Nueva skin Qué linda está, eh Bueno, antojen El pescado normal Que hace el pelito de pescado Como saben Saco de agua salada Esta skin Me acuerdo que a mucha gente Me había gustado Y terminaron como queriéndolo montar Vale, chicos Sí, paja Sí, paja Sinchas Pescado fresco Tropico Slipperies, ¿no? 300 GG Oh me vengo Oh me vengo, pa Grapez Este es nuevo Al, no se ve que tenía tantos cams Man Bueno, ok El palito de pescado Pero en versiones de Atlante Es cama de titán Igual 1200 Sus picos Pescatillo El pescado en la guerra Comandos de coral Estica hecha su bare Borbuflaje Decir que no le gustó el pescado A mucha gente no le gustó En realidad Gelatino Caparazón Bueno Scampi Ey, nada más Para detener todos los palitos En la tienda Bueno Oferta en pescado Hay más Codepoto Codepoto Estría de mar Anémona Cuchilla de caracola Aguamala Regresó el pago y el pescado Sí Creo Máquina Maestro del maqui Ocho Ojo Navegante Negiri Regala cosas Dice Agente del caos Cámara de goteo Guadaño del caos Bueno Tienda muy larga Goteo negro Victoria Saint Alforja de asesina Un stack Que las he hecho Hombre Diana Aquí no me das Línea de tiro Los hombres Demasiado Creo Tsukamu Que largo Y nada más Pa Ok Smith Voy a mostrar el paquete El pescado Salió Eligidit Embrazadas Contempla La bestia Diana Tiene ¿Cuántos? Tres No Tres estilos Tiene Uno Así Bueno Y la diva De estallos Sí Lo de Horizon Lo de Brie Larson Los packs Aún sigue el de anime Ojo Así que no me digan Que no está La cosa es que no me sale Porque yo lo tengo comprado Así que pues Viola Y nada más Supongo que el paquete De palito está A ver un toque Cambio a inglés Porque son re Racistas No me sale Creo que no Con el código De aquí No me sale No me sale Gracias.